Se que hoy pierdo por ti, dime que piensas en mi, vámonos de este lugar, juntos al espacio, solo un minuto. Locos, músicos, poetas que queremos ser música, sincera. Dime cuál es el secreto que yo no puedo decir. Producido fuerte tu nombre, tus besos en mi, vámonos de este lugar, juntos al espacio, solo un minuto.